¡Vamos Andy! ¡Revíate! 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 ¡Controla! ¡Controla! ¡Controla Andy! ¡Controla! ¡Controla! ¡Cabeza! ¡Cabeza Andy! ¡Al revés! ¡Por el otro lado! ¡La cabeza! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Ya! ¡Vamos a buscar la montada! ¡Tranquilo nomás! ¡Ahí! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Cada norte y sur! ¡Hace su izquierda Andy! ¡No se da a mover! ¡No se da a mover! ¡Vamos! ¡Busca bien! ¡Busca bien! ¡Busca bien! ¡Con el brazo! ¡Controla la cadera! ¡Para que pase bien! ¡Se está doblando! ¡Porque le está dejando doblar! ¡La cabeza le está agarrando mal! ¡Dani! ¡La cabeza le está agarrando mal! ¡Al revés! ¡Controla 69 para que monte! ¡Fíjate! ¡De momento para montar! ¡Agrale la pierna! ¡Agrale la pierna! ¡Aaía! ¡allingdo y pasó! ¡angrere! Ahí anda pasando! ¿Si se van a funcionando? Ahí te sale el brazo en cualquier momento sometimes Vamos a montar alguien ¡Vamos a montar! ¿Cómo se monta? ¿Cómo se monta? ¿Cómo se sigue trabajando? Busca. Entonces, su playa agarraba, búscala en la americana. Búscala en la americana. Búscala en la americana. Aplausos, agarraba ese abrazo. Búscala en la americana. Búscala en la americana. Los dos codos. Así, listo. Le abre los codos y listo. Abre los codos. Rapa, Andy, rapa. Vamos a hacer el pez. Rapa y vea, se está parando, se está parando. Ya, ya, agarra, ya. Ya, ya, no lo pienses. Sigue, sigue, bien ahí. Estabilízate, estabiliza. Ya, cuatro más. Un raspado. Seis. Búscale brazo, Andy. Búscale brazo. Los llamarras a él. Búscale brazo. Búscale, finición ya. Tiempo, tiempo. Bien, 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 bien. Gracias.